Hola, bienvenidos nuevamente a Vida Homeschool. Antes que nada quiero agradecerte porque hemos llegado a los mil suscriptores. Muchísimas gracias por compartir nuestros videos. Si nos has seguido por mucho tiempo, seguro ya tienes una idea de quiénes somos y cuál es el objetivo o misión de este canal. Hemos crecido muy rápido y creo que es necesario contarte un poco más acerca de quién soy y cómo empezamos a hacer homeschool y también cómo surgió el canal de Vida Homeschool. Todo esto te lo explico a continuación. Estoy muy agradecida con todos ustedes por hacer crecer a Vida Homeschool. Gracias por todo su apoyo durante estos dos años compartiendo nuestros videos y dándole like a nuestras diferentes publicaciones. Si eres nuevo o nueva en el canal, seguramente te has preguntado quién soy yo, cómo inicié en Homeschool, por qué decidí hacer el canal, etcétera. Este video está pensado especialmente para ti y voy a empezar por decirte quién soy. Mi nombre es Rosa Esparza y junto con mi esposo venimos a los Estados Unidos hace 15 años. Pocos años después nació nuestra hija y desde ese momento empezamos a pensar acerca de su educación. En ese momento vivíamos en un área que no contaba con escuelas confiables y los tiroteos en las escuelas lamentablemente estaban siendo mucho más regulares de lo normal. Desde ese entonces pensamos que Homeschool sería la opción para nosotros. Sin embargo, después, mientras nuestra hija crecía, nuestra situación cambió y llegamos a un área con uno de los mejores distritos escolares del estado y decidimos poner a nuestra hija en una escuela que tenía un programa de educación bilingüe que aún era un poco experimental. Fue allí mientras hacía bastante voluntariado a la semana, también me di cuenta de que la realidad de las escuelas y los problemas que enfrentan la presión para los maestros de cumplir metas, los malos maestros también, los excelentes maestros y todo esto pues eran personas que marcaban la vida de mi hija. Pude ver la ausencia de padres que piensan que la escuela debe hacer pues todo el trabajo de educación de sus hijos o que piensan que es una guardería donde simplemente dejan a sus hijos a veces por todo el día para ellos poder tener menos responsabilidades. Esto junto con el bullying a mi hija y la falta de apoyo de las autoridades en la escuela para solucionar estos asuntos hizo que nosotros decidiéramos hacer Homeschool. En ese entonces pues yo no tenía mucha información acerca de que era Homeschool y como necesitábamos cambiar a mi hija de escuela rápidamente decidimos usar una escuela charter con un programa de transición a Homeschool que nos ayudó pues mucho para darnos cuenta de que hacer Homeschool no es replicar la escuela en casa. Después de esta experiencia en una escuela charter que fue realmente muy buena, nos hizo ver más de cerca la estructura educativa pública y pues decidimos inscribir a nuestra hija en otra escuela pública pensando que iba a ser pues una experiencia diferente a la anterior pero nos volvimos a equivocar. Ya para cuarto grado mi hija ya había sufrido de bullying no solamente de parte de los niños sino también de su maestro que le gritaba mucho lo que le provocó problemas de salud a ella y fue cuando decidimos retirarla inmediatamente de la escuela. Así fue como inició nuestra aventura real de Homeschool en los primeros meses del 2019. Cómo nace Vida Homeschool. Ya con la decisión tomada de hacer Homeschool tuvimos que investigar más acerca de este tipo de educación y para serte sincera fue bastante confuso. Era tanta la información y a la vez tan poca. Era bastante confuso tratar de poner todas las cosas en orden, etcétera. Conforme fui teniendo claridad en el proceso, sentí en mi corazón que necesitaba compartir ese conocimiento, también mis aciertos y mis errores con alguien que estuviera tal vez en una situación similar a la nuestra con una necesidad urgente de iniciar Homeschool. Recuerdo que la primera prueba de un video lo hice casi sin planificar. Le mostré a mi esposo y él sin dudarlo me apoyó y fue cuando decidimos crear Vida Homeschool un 27 de mayo de 2019. Desde entonces trabajamos en equipo. Él se encarga pues de todo lo técnico, las luces, los micrófonos, corrección de color, etcétera. Y yo me encargo del contenido y la edición de los videos. ¿Cuál es la misión de Vida Homeschool? La misión de este canal ha cambiado conforme adquirimos el conocimiento y también conocemos de las necesidades de otros padres y también vamos experimentando con nuestro propio Homeschool. Pero la misión principal de Vida Homeschool es capacitar a los padres, especialmente latinos, sobre métodos de formas reales de hacer Homeschool, tomando en cuenta que sean dentro de un presupuesto bajo, es decir, sin gastar mucho. No quiero mostrarte materiales pues muy costosos o lugares de Homeschool súper organizados con lujos porque mi Homeschool no es así. No tenemos mucho espacio ni mucho presupuesto para educar en casa y sé que muchos padres se encuentran en esta misma situación y por esa razón es que creo que es importante mostrarte que puedes hacer Homeschool con el presupuesto que tengas disponible. Personalmente quiero compartir lo que voy aprendiendo cada día sobre nuevas técnicas o métodos y tratar de responder a las dudas que padres de familia pueden tener con respecto a Homeschool. Inicialmente esta visión era principalmente para padres latinos que viven en los Estados Unidos, pero luego de la pandemia nuestra meta se amplió mucho más para incluir a miles de padres que se han tenido que enfrentar a educar a sus hijos en casa y han encontrado esta opción más gratificante y efectiva que el de la educación pública. ¿Cuáles son los planes para Vida Homeschool? Los planes para Vida Homeschool son grandes. Queremos ser capacitadores y también facilitadores de información que sea interesante para ti y de ayuda también para ti. Soñamos con una opción de videos educativos para que podamos seguir aprendiendo sobre educación y sus técnicas, métodos, etc. Muy pronto vamos a tener nuestra página de Patreon donde vas a poder tener contenido exclusivo y videos más prácticos para tu Homeschool. Por otro lado, hemos visto el crecimiento de nuestra audiencia en inglés y por eso estamos pensando en formas de capacitarlos a ellos también con temas de su interés. No te puedo dar muchos detalles al respecto de todos nuestros planes, pero esperamos que vengan grandes cosas para nuestra comunidad. Como parte de nuestro plan para sostener este canal, además de Patreon, estamos trabajando en diferentes diseños de materiales que vas a poder adquirir a bajo costo o gratuitamente a través de nuestro website y nuestra tienda en Teachers Pay Teachers. Y también vamos a trabajar para mantenernos más presentes en nuestras redes sociales. Ya son dos años desde que nació Vida Homeschool. Sabíamos que iba a ser un trayecto duro y de mucha constancia, pero queremos agradecerles a todas esas personas tan especiales que han compartido muchos de nuestros videos a sus conocidos en sus perfiles de Facebook e incluso a través de WhatsApp. Gracias porque ustedes nos han ayudado a crecer, pero más que nada a compartir información que puede ser de ayuda para cualquier padre de familia que está haciendo homeschool, pero que también necesite ayuda en casa con las tareas de sus hijos. Gracias a todos por su apoyo. Gracias por confiar en nosotros cuando nos hacen preguntas o comentarios. También les agradecemos todo su cariño. Si quieres seguirnos la pista y ser parte de esta comunidad en crecimiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube o que le des like a nuestra página en Facebook. También te invito a que nos sigas en Instagram o nos visites en VidaHomeschool.net para adquirir materiales para tu homeschool. Ha sido una gran bendición que ustedes nos sigan en cada video. Y queremos invitarles a que nos acompañen la próxima vez en otro nuevo video de Vida Homeschool. Bye. Bye.